Debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser, que andarán por aquí. Julio, tenemos un invitado, ¿no? Exactamente, como decíamos al principio del programa, queríamos hacer esta columna, digamos, que viene a ser una... Quisimos recordar justamente, como no podemos hacer las marchas que siempre hacíamos, tanto el año pasado como este, esos encuentros que eran muy importantes para todos nosotros. Bueno, queremos, de alguna manera, reducirlos en los amigos o amigas, compañeros y compañeras que no están en este momento, pero que amigos y compañeros de aquellos que han vivido, han convivido, han invitado juntos, queríamos invitarlos para que nos contaran cosas, hicieran una semblanza, una pequeña biografía de cada uno de ellos. Hoy lo invitamos a Eduardo Obrito, el negro Obrito. Hola Julio, hola Rubén, hola Lucía. Hola. La verdad que un placer hablar con ustedes, siempre es bueno el ejercicio de la memoria, cuando tanto tiempo hemos sido obligados, los que de alguna manera sobrevivimos aquella noche a tratar de olvidar, hemos sido forzados a olvidar de un tiempo para después empezar a reconstruir la historia que nos vinculaba con nuestro pasado colectivo y nuestro pasado individual, siempre en referencia con los compañeros. En mi mirada, entre juvenil de los 15, 16, 17 años, y esa concepción que se tenía de la militancia completa como algo, como un estilo de vida, como algo que se había elegido para vivir, vivíamos para militar y militábamos para vivir, digamos, ¿no? De alguna manera, para nosotros esos referentes eran, en cierto sentido, mucho más que eso, eran un ejemplo a seguir, un faro hacia, digamos, ejemplo de militancia integral. Entonces había algo, si se me permiten esos ojos, digo inmaduros, por sobre todo las cosas, no tan, no, 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 inmaduros, era una suerte de superhéroe para nosotros. Bueno, aprovecho la presencia de Lucía para recordar algunas anécdotas, de alguna manera la misión nuestra era, ya te digo, tomando las reivindicaciones del barrio, trabajarla desde lo lúdico, desde lo cultural, por eso digo que tengo a Lucía, y, claro, reunirnos con las mujeres del barrio, con los chicos y trabajar, ya te digo, desde lo lúdico, las reivindicaciones barriales, desde la entrada de un colectivo a una calle que no estaba faltada y que entonces los dejaba muchas fuerzas y había muchas familias marginadas y era un reclamo del barrio y por ahí se hacía una obra de títere relacionada con eso, o recuerdo a la hermana de Gastón Larrié, por ejemplo, otro compañero desaparecido, a Patricia, cantando una canción que ella había compuesto, o mejor dicho, adecuado la canción de Manuelita la Tortuga, a la reivindicación de ese barrio en particular, o tal vez, Julio se acuerde, cuando en el barrio regional, justamente por el nombre del hospital, que en ese entonces era regional, unas madres que habían cerrado las guardias, una cosa así, entonces las madres del barrio habían ido a reclamar y había unos muchachos de una patota que no les gustaba el reclamo de la gente y había querido desactivar ese reclamo, no en buenas maneras, y tuvieron que intervenir los compañeros de la juventud trabajadora peronista para que esos reclamos fueran oídos. Y nosotros hicimos una obra de teatro para todo el público del barrio para que esa reivindicación era propia de ellos, que se sintieran protagonistas de la obra de teatro que en forma tan amatera habíamos armado. Y bueno, ese grupo, éramos de todos los colegios, y en ese grupo estaban muchos compañeros que son caros a mi recuerdo y estaba Bananita Torres Cano, estaba La Negrita Segarra, La Negra Segarra, estaba Jorge Segarra, y estaba Guillermo Videla, que era un muchacho, el recuerdo que tengo, ya te digo, tenía 16 años él cuando lo conocí y milité con él durante el 74, era de un muchacho con una sonrisa ingenua, inocente, un muchacho muy pintón, grandote, muy grandote, tal es así que en esa época que se buscaban enseguida los apodos que nos representaban a pleno, por eso yo fui al Negro Gritos, obviamente, estaba Guillermo Fue Patota, porque era muy grandote. Tal es así que hay testimonios de esa noche fatídica, donde lo sacaron de su casa, después de haber matado entre los techos a su primo, a Pacho Lizagaray, y lo sacaron a él y a su hermano Coque y a su papá, no lo podían subir al auto, de las dimensiones de su cuerpo y la resistencia lo puso. Pero mi recuerdo, más que de esa noche tan triste, esa noche que nos conmovió, yo lo recuerdo como un militante de tiempo completo, en su versión militancia estudiantil propiamente dicha, en el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Mareno Moreno, como en las reuniones, que en ese entonces era usual, reunirnos a discutir política, en la base a hués de Chile, entre Balcarce y 11 de septiembre, donde ahí también nos visitaban compañeros que hoy añoramos. Y como todos acá hemos dado testimonio en los juicios, digamos, algunos más, otros un poco menos, pero todos hemos sido testimoniantes. Y yo se lo decía a Julio ayer, que yo empecé a encontrar respuestas cuando cambié la pregunta del por qué sobreviví al para qué sobreviví. Entonces, de alguna manera, esto me cerró el para qué. Y yo quiero, bueno, yo doy testimonio cuando me invitan, yo doy testimonio, he dado testimonio en colegios, he dado testimonio escribiendo, he dado testimonio en juicios, y he dado testimonios radiales. Entonces, digamos, las historias colectivas tienen una virtud. Parece que todos los compañeros están en todos los eventos y al mismo tiempo tenés pocos recuerdos particulares con cada uno. Porque yo he participado de marchas como la web. La famosa, Julio, te acordarás, del 17 de octubre que teníamos prohibido el acto, creo que era en Plaza de las Américas o en las avenidas, no me acuerdo. Y bueno, yo ahí solo me acuerdo de un compañero en particular, solo de uno que está desaparecido. Pero yo me acuerdo que éramos 60, 70 compañeros de la UES en la columna. Entonces, yo realmente fantaseo que todos y cada uno de los que conocí estaban ahí. Y en realidad no me acuerdo si estaban ahí. Como en realidad no me acuerdo si en una pintada en particular, cuando salíamos a pintar con la Hub, Lencería, Iván y Cevich, Cierres y Botones, no me acuerdo con qué compañero. Fantaseo que es con Zanata o con Chuchu Begoraro de la Hub de Económica, pero en realidad no me acuerdo si fueron con ellos. Pero sí me acepto a mi memoria baqueteada que sí estuvieron. Y si no estaban, hubieran querido estar. Así que... Seguramente. O estaban en otro grupo, qué sé yo. Perdón que me fui por las ramas. Gracias, Eduardo. Te vamos a volver a invitar, así nos seguís contando las anécdotas. Nunca hay que perder la memoria. No, claro que no. Yo le he agradecido porque la memoria se ejerce y se ejercita, digamos, las ambas cosas. Y esto es un ejercicio que me permite recuperar y pasar por el cuerpo esos cariños y esos dolores que conviven. Pero bueno, acá estamos. Gracias por la invitación. Al contrario. Un abrazo, Eduardo. Enorme. Gracias. Y nos vamos a la invitación que hace a todo esto. Y se lo dedicamos a los maestros también que se llama El Olvidado. Ya volvemos. Quedate en la 88.7 en Radio de la Sotea. De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado de la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Yo lo buena soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las vías la luna Pensando tal vez Ni pago encuentre fortuna Mi voz fue sencho Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de bien Trangando tierra y salida Camino hacia el sol Para curar la serenidad Una herida soy Buscando el salario Maestros de pie cuidando Los pichones blancos Que madurarán Iluminando este pago Soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho del fía Amatilguiso ha inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo en mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampiado Quiero torcerle un destino Levántate cagón Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de bien Trangando tierra y salida Camino hacia el sol Para curar las heridas